Para... Tal como habíamos anunciado, recibimos ahora en las cosas como son al congresista José Arriola, vocero alterno de la bancada de Acción Popular. Señor Arriola, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Buenas noches a mí, periodista. Es un placer estar conectado con ustedes. Los escucho desde las 5 de la mañana porque está todos los días. Me alegro, me alegro saberlo. Muchas gracias por hacérnoslo conocer. Yo quería saber si ha dialogado usted con sus compañeros de bancada, creo que son 15 ahora, me parece, y saber si se ha logrado un consenso respecto a la decisión que tendrán que tomar dentro de unos días a propósito del ministro Iber Maraví, que ha sido objeto de una interpelación la semana pasada. Aparentemente no ha dejado satisfecha sus respuestas a una gran cantidad de sus colegas y nos encaminamos a una eventual censura. Explíquenos, por favor, cuál es el sentimiento de la bancada de la que usted forma parte respecto del señor Iber Maraví. Bueno, en principio somos 16. Hay un congresista que ha presentado una renuncia a la bancada, sin embargo ya estamos conversando con él, y en los próximos días cuando regrese de la equipa entendemos que nuevamente va a volver al seno de la bancada, y bueno, una reacción hepática que cualquiera la tiene por algunos asuntos administrativos. Pero entonces quiere decir que usted sabe, por haber hablado con él, que su colega no confirma su renuncia a la bancada, sino que permanece en ella y siguen siendo 16 y no pasan a ser 15. Él ahorita está en Arequipa, viene dentro de unos días. Ha presentado una renuncia que en el tenor dice renuncia irrevocable. Sin embargo, viendo los motivos por los cuales la presentó esa renuncia, un poco o bastante que se ha adelantado aún ha decidido, ya se le hizo saber, ya se ubicó el problema que fue el kit de su renuncia, ya se ha regularizado la documentación que él había presentado y que no se le había dado trámite, y de acuerdo a lo que se ha conversado con él, lo más probable es que nuevamente vuelva el seno de la bancada. Bueno, muy bien. Tiempo a tiempo. De acuerdo, veremos entonces si siguen siendo 16 o se pasan a ser 15. En todo caso, reitero la pregunta, que es... Bueno, la posición inicial de la bancada, y acá tengo que ser bien explícito, así como le dimos la confianza al gobierno, al gabinete cuando se presentaron, igualmente todo el bloque de Hacienda Popular votó a favor de la interpelación al ministro de Trabajo. Eso está clarísimo. Las explicaciones que ha dado el ministro el día que se presentó en el Congreso, lógicamente para la mayoría no han sido satisfactorias, y por eso es que en la reunión de la bancada que se está llevando en estos momentos, y que yo me he salido un poquito para atenderlos a ustedes, el espíritu es apoyar la censura. Eso significa que la censura es prácticamente segura, porque aparentemente los únicos que votarían contra son los 37 de Perú Libre y los 5 de Juntos por Perú, eso hace 42. Y en otra bancada aparentemente hay algunos partidos que se están absteniendo, pero en mínima cantidad, ¿no? No, pero lo que se prevé es que más o menos un promedio de 75 votos deben ser a favor de la censura, y lo que usted ha dicho, ¿no? Los 37 de Perú Libre y los 5 de Juntos por Perú, que suman los 42, se vienen en contra, y habría una cantidad, tengo entendido, de... De acuerdo. Entre tanto, han aparecido otros temas en el Congreso, incluso uno que tiene que ver con un ex congresista de Acción Popular, el señor Manuel Merino, sobre el cual la fiscal de la Nación ha presentado una denuncia constitucional en un voluminoso documento, en donde se le acusa como responsable de la muerte de los jóvenes Brian Einti, en noviembre del año pasado, no solo él, también el primer ministro de la época, Flores Arauz, y el ministro del Interior, Gastón Rodríguez. ¿Qué piensa usted? No sé si ha podido ya leer o por lo menos tomar noticia de esta denuncia constitucional. Bueno, este es un problema y situación muy lamentable, aunque uno no puede ya cambiar el destino de la guía y la actitud negativa que se comportaron, pues, estas personas que se han hecho alusión, que igual se pasaron a que la gente salga de las calles, sobre todo la juventud, y produjo, pues, el fallecimiento de estos jóvenes, ¿no? En todo caso, es una situación de índole penal, que la fiscal ha hecho fluido, debido a que ha sido un poco más diligente, porque ha pasado tiempo, y en todo caso, como dice el dicho, a ti que le cante de cuenta es que se lo echan. Cada uno tiene que asumir en la vida su responsabilidad por sus acciones, sus decisiones, sus opiniones, y siempre tienen que ver por delante al país y a los ciudadanos, ¿no? Acá las condiciones de medidas que a veces se dan, y tienen la vida a veces, pero a veces antes que el bien común, ocasiona esto, ¿no? Así que, si la justicia determina un tipo de sanción para estos personajes, se lo tendrán bien merecido. Pero no estamos todavía ante sanciones, sino ante la posibilidad de que sea juzgado. Y para que sea juzgado, se necesita previamente que el Congreso apruebe esta denuncia constitucional y levante la inmunidad. Ahora, usted nos dice, por lo que le escucho, que Acción Popular votaría de una manera de conciencia frente a los argumentos presentados por la justicia y no tendría un reflejo de cerrar filas y de blindar a un correo legionario independientemente de las faltas que haya podido cometer. Acá estamos para blindar a nadie, mi estimado periodista. Y la bancada de Acción Popular tiene que ser justa de acuerdo al ley. porque tampoco se trata de defender lo indefendible. Eso es lo que viene bien claro. Así que analizaremos como bancada el informe fiscal y al final en el pleno cuando se tome buena decisión. Únicamente haremos sentir el peso de la ley. Porque si no, imagínese, pues, cuántos casos han habido en diferentes partidos políticos que han violentado a gente que han cometido corrupción, ¿no? Y por el hecho que es mi compañero de partido que me tengo que quedar callado, la población está cansada de este tipo de políticos. La ciudadanía está cansada con ese, ¿no? Otro gronco no come a otro gronco. Entonces, esta bancada de Acción Popular, como también tengo entendido que en el Congreso todos son nuevos, a excepción de algunos congresistas de las Fuerzas Populares que repiten el plato, pero claro, con un periodo de intervalo. Y lo que hemos dicho siempre es lo que no queremos hacer más de lo mismo. No hemos venido al Congreso a lavarle la cara. De acuerdo. Tomamos nota, entonces, de que no están dispuestos a blindar a alguien simplemente por ser un correligionario, sino que buscarán los argumentos y tomarán una postura independiente y que no se puede tapar el sol con la mano, como nos ha dicho. Muchísimas gracias, señor congresista José Arriola de la bancada de Acción Popular. Que tenga usted muy buenas noches. Vamos a ir a una nueva pausa, después de la cual conversaremos con un politólogo, Paolo Sosa, para que nos ayude a comprender cómo está evolucionando el escenario político de nuestro país.